Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes que siempre le dan el apoyo a esta plataforma. Bueno familia, hoy le traigo una oración de Zilidanto, de esa maitreza preciosa y madre que siempre está presente después de Dios de ayudar a sus hijos. Bueno, primeramente antes de enseñarle esta oración, yo le voy a decir algunas cosas que también pueden hacer para poder pedirle a la maitreza algo. Es como si fuera un servicio que tú le vas a poner y después del servicio usted va a hacer esa oración y después cuando tú termina de hacer esa oración usted le va a poder pedir a ella que le abra camino o para que ella lo puede ayudar. Ya ustedes saben que Santos y Religiones es una familia, estamos aquí para informar y continuamos. Bueno familia, antes de comenzar para yo decirle cómo hacer esta oración. Esta oración hay varias personas que se lo saben, pero hay personas que están comenzando que realmente no se lo saben y es por eso que yo trato de traerle eso a muchas personas que yo sé que lo necesitan y también yo le voy a decir que para hacer esta oración vamos a hacerle un pequeño servicio que yo le voy a decir cómo lo tienen que hacer. Esto es algo muy fácil, solamente tienen que estar muy pendiente a lo que estoy diciendo. Hay muchas personas que van a decir también que es muy poca cosa que se lleva más. Claro que se lleva más, pero yo siempre le digo a la persona que el misterio no se fija de muchas cosas, sino que tú lo hagas con corazón porque el misterio nunca exige si ve que tú no tienes. Tú le puedes brindar una vela, esa vela va a coger, tú le puedes dar una manzana, esa manzana va a coger porque él sabe que tú no tienes. Ahora, si tú tienes y tú quieres darle más, usted puede darle más. Ok, vamos a comenzar ahora para decirle qué es lo que vamos a usar para hacerle esa ofrenda antes de hacer esa oración para que ella no desbloquee los caminos. Primeramente, vamos a hacer un moro de habichuela negra. Vamos a comprar un bizcocho pequeño azul. Y si pudieran mandar a hacer el bizcocho, fuera mejor todavía. Así le iban a poner un velón azul en el medio del bizcocho azul. Y hablando de velones, vamos a comprar un velón de siete colores. Vamos a necesitar comprar el cuello del cerdo. Lo vamos a freír. Igualmente, vamos a necesitar plátano y lo vamos a freír también. No es necesario comprar mucho plátano. Pueden comprar hasta dos, está súper bien. Vamos a necesitar una gallina negra también. Pero si no lo encuentran, está bien. Pueden hacerlo con lo que ya yo le hubiera dicho anteriormente. Pero yo le voy a decir algo. Si encuentran la gallina y quieren poner la gallina negra también, que lo vamos a necesitar. Van a tener que llamarme para yo decirle qué vamos a hacer con esta gallina. Voy a dejar mi número en la descripción de este video. Para yo decirle y explicarle qué van a hacer con la gallina negra. Y también vamos a comprar un vino tinto. Vamos a necesitar maní y maíz. Y también lo vamos a tostar. Vamos a necesitar café. Vamos a hacer un café dulce y un café amargo. Y también vamos a comprar un poco de menta y bolones. Todo lo que tiene que ver con cosa dulce. Para ponerlo ahí para los marasá. Y también vamos a comprarle, que sea una botella de romo, para el general Fegay. El hombre de fe, el hombre de caso en fe. El hombre que siempre tiene el manchete para pelear por sus hijos. Y también vamos a agregarle una piña. Y si quieren ponerle más fruta, lo pueden poner. Pero este servicio lo vamos a poner encima de una mesa. Esta mesa lo vamos a preparar, lo vamos a decorar. Y cada una de esas cosas que yo dije que le íbamos a poner a esa mentresa, lo vamos a poner encima de esa mesa. Y también vamos a hacer un poco de palomita. Bueno familia, yo le voy a decir algo. También tenemos que preparar una lámpara. Por ejemplo, la persona que ya tiene el calderito de Zilidanto, lo pueden hacer en ese calderito de tres pies. Ahora una persona que no tenga el calderito de ella, lo puede hacer en un plato de aluminio blanco. Y también, si quiere, lo pueden hacer también la lámpara en un coco seco. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Tú vas a coger el coco seco, lo vas a mochar en dos. Y vas a coger la parte de abajo. Y con la parte de abajo, tú le vas a hacer esa lámpara. Bueno, yo le voy a decir a ustedes para hacer esta lámpara que mejor compren mechita. Yo le digo eso, es por si acaso, si no saben hacer la mechita de algodón. Vamos a hacer esta lámpara con aceite de jigereta. También podríamos ponerle manteca de puerco. Pero no le vamos a poner eso, nada más le vamos a poner el aceite de jigereta. Bueno familia, cuando ya tenemos nuestro aceite, nuestro plato de aluminio blanco o nuestro calderito de tres pies, nosotros ponemos el aceite y vamos a poner nuestra mechita sobre nuestra palabra. Ahora vamos a coger una vela blanca, lo vamos a prender y vamos a buscar un jarro, lo vamos a llenar de agua. Este jarro vamos a saludar los cuatro puntos y después vamos a botar tres puntos de agua. Vamos a decirle, gracias a Dios por darnos el agua, por darnos el viento, por darnos el fuego, por darnos la tierra. Porque esos cuatro elementos también tienen vida. Vamos a botar agua por nuestra madre, por nuestro padre, por nuestros ancestros. Vamos a botar agua también para nosotros mismos y también para los que camina con nosotros, que nosotros ni sabemos. Y también familia, cuando ya terminamos de hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a prender los velones que están encima de la mesa y también la lámpara. Ahora vamos a coger el agua florida y vamos a botar un poco a la derecha, un poco a la izquierda y un poco al frente. Vamos a agarrar nuestra vela en la mano. Vamos a hacer el padre nuestro tres veces y después vamos a pedir a papá les va que nos abra los caminos, que nos abra la puerta para que nosotros podemos comunicarnos con esa maitreza. Y después vamos a hacer la oración. Ahora familia, como tenemos todo preparado, ahora vamos a hacer la oración que dice así. Con la fe y la esperanza estoy pidiendo por el poder del Señor de los cielos, el Señor de la tierra, el Señor del agua, el Señor del fuego. Madre Zilidanto, yo tu hijo te estoy llamando hoy en la casa de la madre que hizo mi madre, en el lugar donde mi padre dejó a mi madre. Madre Zilidanto, tu hijo te llama. Tú eres el que viene del lugar de la madre que hizo a mi padre y el padre que hizo a mi papá. Pon tus oídos, Señor Adantó, y escuche mi queja. Madre, hoy traigo todos mis problemas delante de ti. Tú eres la única que tengo como defensora por los siglos de los siglos. Y así será, no dejes que me avergüence delante de mis enemigos. Madre, no dejes que nadie se ría de mí por la fe que te tengo. Por eso rezo, para que sea así, porque creo en el amor que tienes por cada uno de tus hijos. Que caminan sobre el principio y tus reglas. Vílolo, vílolo, vílolo. Esa oración lo van a hacer tres veces. Y después que terminan de hacer esta oración, ahora van a poner su problema delante de la maitreza de Adantó. Van a decir lo que le está pasando. Van a desahogarse con esa maitreza. Para que esa maitreza coja el problema que ustedes estén pasando por ese momento. Y para que la maitreza pueda cargar con ese problema y poder liberarlo a ustedes de la situación que les está pasando. Esto es algo muy simple. Solamente hay que tener dedicación para poder hacerlo así mismo como yo les dije anteriormente. Bueno familia, yo les voy a decir algo. Solo tienen que tener fe en todo lo que están haciendo. Háganlo con corazón y así verán su resultado. Ya ustedes saben que Santo y Religiones es una familia. Estamos aquí para informar y hasta la próxima. Somos una familia.